Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando un nuevo programa de 10 atrás de la pantalla de Canal U. Durante una hora y media estaremos junto a ustedes para hablar de la realidad de nuestro deporte llegando a todo el país a través de las diferentes señales de cable y también al mundo entero a través de Vida TV. Programa imperdible con todos los ecos del campeonato uruguay y también la Copa América. ¿Cómo anda Florencia Saranti? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, la veo renovada, un look diferente. Sí, así es, está muy look. Agradezco a Bajardo Freitas Mil Perú y a Bajardo. Muy bien, más adelante va a decir qué cambio hizo. O sea, no es un secreto, no es un secreto, está la mujer. Muy bien, pero está bueno siempre tener algún tipo de... Sí, después de que te tiro un tipo de... Muy bien, sobre todo para la caballera. ¿Cómo vas a la terminación de la semana? Muy bien, y bueno, con mucho fútbol, empezó la grupo de Copa, el pasado día viernes, bueno, poco fútbol hasta el momento, como todo muy táctico, pocas faltas, también algo, todo lo contrario de lo que se ve con esta, por lo que es la Copa Centenario, pero hay campeón del campeonato uruguayo, de equipo tan cuestionado, del Polilla da Silva, levantó la Copa, luego de vencer el alargue a Plaza Colonia, por lo que es tanto contra uno. Vemos mucho para compartir con ustedes, también si viene lo que fue el último partido de Uruguay frente a Venezuela, por la Copa América Centenario también, y la sección BD de la noche, ¿no? Donato, y me explico. Sí, y también hoy tendremos como invitada a una colega, no se va a sentir tan sola, usted, hoy estará con nosotros, Karen Todorov, colega, actualmente trabajando en Directive Sport, pero en su momento, bueno, también en TNU, en Google TV, así que será un gusto dialogar con Karen de lo que dejó la final del campeonato uruguayo. Empezamos a presentar a nuestro equipo, que nos acompaña como a todos los partes. Sí, arrancamos. La derecha acá, señor Jorge Pibé, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, felicitar a todo el pueblo carbonero con su título número 50, tan sufrido, pero tan merecido, así que un abrazo muy fuerte para todos esos hinchas que sufrieron y padecieron este campeonato. Bueno, ya tiene una política de entrada, ¿por qué no? Sí, va a estar picando, yo venía pensando, qué lindo va a estar el programa de este. Sí, pero ya arrancó con el título 50, vamos a ver si todos están... Al menos para la FIFA es el 50, así que... ¿Viste usted que es así? Sí, sí. Muy bien. Darío Fregozzi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Peñarol sufriendo, pero en definitiva logrando lo que quería toda su gente, en un hecho que fue prácticamente un parto con Forceps, porque sufrió mucho el carbonero, tuvo muchos inconvenientes en la primera fase del campeonato, de la mano de Pablo Benguechea, y en la segunda con Jorge da Silva, pero finalmente cuando muchos pensaban que podía pasar lo peor, llegó la coronación para el carbonero. Que no fue bien, que habrá que ver qué pasa en el futuro, pero que en definitiva terminó festejando. Muy bien, y ahora presentamos a Luis, que es tarde, que no vino solo, vino con Matías Camisate, así que le gusto recibir a Luis, ¿cómo van? ¿Buenas noches? Buenas noches, es un gusto estar compartiendo este momento, con todos los martes, un campeón deslucido, pero si nos guiamos por el partido de hoy, es un campeón que sí, que hoy jugó muy bien, o sea, muy bien, jugó mejor que los otros partidos, y bueno, es un justo ganador por el partido de hoy, y bueno, fue el menos malo de todo este paupérrimo campeonato de hoy. Con Julio Trazante, ¿cómo lo dijiste? Bien, feliz, contento, como lo he hecho por Peñarol hoy, y la que diría, considera mejor que la pueblo que ha sufrido estos seis meses, y también con un símbolo, el de Raquel Trazante, que fue un digno rival, y creo que dejó todo dentro de la cancha, y que eso fue una grande semana en el título de Peñarol, ya que fue un nuevo rival en esta final, ¿no? Sí, cuando cayó el gol de Plaza, muchos, se les pasaba por la cancha, ¿no?, que habría sido el partido del campeón del siglo, y que bueno, Plaza podría estar esforzando las finales frente a Peñarol, pero al aposto no se dio, Peñarol terminó ganando en el área, terminó más entero físicamente Peñarol, ¿no? Yo no sé si más entero, creo que Peñarol estaba apostando estos últimos 30 minutos de partido, pero la expulsión, al minuto, creo, a los pocos segundos de iniciar ese segundo corto, yo creo que también influyó, y inmediatamente después vino ese segundo gol de Peñarol, que creo que ya, como que lo fue dirigiendo al campeonato número 50, pero me gustó mucho lo que hizo Plaza, la verdad, muy digno, la propuesta de su cuerpo anterior y sus jugadores, que hicieron mucho más digno y más luchado y más sufrido el triunfo de Peñarol. Hay que jugarlo donde hay, nada, yo tengo 15 minutos, ¿no? Cayó todos los pronósticos dados aquí, uno de ellos, Peñarol no iba a ser el campeón, cayó Donalto, Donalto perdió plata, el primer campeón. Donalto cambió mucho, sobre todo, porque yo no sé qué también lo hicieron. Además, la mamá de Franca de, en unas declaraciones que salió en la prensa, me dijo que Peñarol no ganaba ninguno, es que no le ganaba ninguno de los 3 partidos. Me dijo que perdía los 3. Que perdía los 3. A mi lugar. Este, bueno, no ganaba, perdía, ¿no? Te digo, no hay otro. No podía importar. Podía importar. Está bien, podía importar, pero no ganaban, a ganar por mitad, ni a ganar, ¿no? Este, así que a esa propuesta de Donalto, bueno, no sé, aún tenemos acá cerquita como para que nos aclare, pero siempre vamos a ponerse en cuanto a Donalto. Este, pero bueno, quería hacer esa aclaración a todos aquellos que estaban esperando. A ver qué es lo que va a decir Donalto sobre esto. Muy bien, y más adelante vamos a hablar de la selección uruguaya, lamentablemente. Pasó sin bien y sin miedo de nuevo a la selección celeste por la Copa América Centenario. El otro día ya debatíamos, ¿no?, sobre el proceso. Tabárez, luego de la mujer a la derrota frente a México, yo sigo pensando lo mismo, ¿no? No sé si Fregos y mantiene su posición o si ya cambió de velera, pero lo cierto es que no hay que olvidarse de todo lo bueno que hemos vivido en los últimos años. No, veo a Pibél mirando con cara de irónico diciendo, pensando, ¿qué vas a decir ahora después de todo lo que defendiste a Tabárez hace siete días? Estoy desafiando. Y nada, pero no, es decir, Uruguay jugó mal, en esta Copa no se vio reflejado lo que pretende Tabárez, que fueron dos partidos realmente flujos del equipo celeste, y que bueno, en definitiva se quedó eliminado en un proceso que ha sido altamente exitoso, pero que tuvo este conjunto que fue muy negativo para los intereses en una Copa en la que además estuvo todo el tema de Suárez con ingredientes que siempre se aplican, como siempre, con la particular forma de ser el delantero del Barcelona. Pibá, a mí me parece, yo estoy de acuerdo contigo, no con el señor Biol, debido a que esto parece que es como la pareja, siempre te marca lo último, lo último malo que hiciste, mejor lo otro, como que me olvidaba, no sé si es típico del Uruguayo, típico del mundo con nosotros, creo que esto se acertúa mucho más todavía. Se llama exitivo. ¿Qué es lo que me ha pasado? No, 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 no te vayas a la medida pasada. ¿Ahora la eliminatoria? ¿Cómo vamos a la eliminatoria? ¿Cómo vamos a la eliminatoria? el tema es crear y sacarle méritos a este proceso modificándose en los partidos malos es que fueron bastante malos pero no por eso se puede borrar todo lo que se hizo en 10 años vamos a ver que todo esto va a conocer mucho para acá si, yo me comí palo de verdad no se, estoy pasada vamos a ver la cuarta vamos a ver la cuarta ya el otro día, ustedes de contra el mercado tienen buena onda por el maestro Tavares por eso vamos a hablar más adelante aquí en D10 vamos a hacer la pausa, más adelante se viene el segmento de Donato Investiga también lo que es la Copa América Centenario pero ya en el próximo bloque vamos a recibir a Karen Todorov para hablar de lo que dejó la final del campeonato uruguayo y la consagración de Peña Noel como campeón de esta temporada 2015-2016 vamos una pequeña pausa, ya hay un comandero qué tal Martín, ¿seguís ahí con el jueguito? pará un poco, vos hace 10 horas me tenés jugando, ¿me vas a calabrar? dale mijo Vamos a hacer algo distinto ¿Cuál es? Pero antes relate ese pelo No, 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 esta no, 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 no ¡No, no, no! Una nueva promo de Pepsi Debajo de las tapas doradas de refrescos Pepsi Paso de los Toros, Milinda y Serena 1.5 Podés ganar un viaje a Barcelona para conocer a Luis Suárez Además hay miles de vale otra ¡Rompe la rutina con Pepsi! y en el final hemos recibido mucho gol. Y todos son de Dada. ¡Simaco campeón en vehículos chinos! Todos los repuestos al precio mejor... ¡Simaco! ¡Uno más para atender! Cosas que pasan en la familia Vera. Una familia tipo... Tipo la mía, tipo la tuya... Rojo patea... Rojo patea... Azul pasa... No, la robaron... Corré, corré. ¡Talalo! Pero para el otro lado... ¡Talalo, talalo! ¿Por qué amarilla? Papá, Rojo patea... Rojo patea... ¿Seguí practicando? Bueno, volvés. Sí, 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 yo vuelvo. Volvés. Me estoy agarrando la mano. ¿Con cuál estoy pateando yo que no puedo? Rojo patea. ¡Un rojo! ¡Arredo va, Tom Gunther! Ahí va, pegale. ¡Bihayu! Vení, vení, vení. Agarrá. Es un amigo online de Gunther 21 de Alemania. ¡Bihayu! ¡Te lleva! ¡Hacéle la gambeta! ¡Make the gambes! ¡Lowly Gunther! ¡El ball! ¡El ball! Es diversión para todos. Toda la velocidad para disfrutar en tu nueva laptop o consola conectada con Vera en tu hogar. Antel. Avanzamos juntos. Cuando las lámparas de bajo consumo se queman, requieren de un adecuado tratamiento. No las tires a la basura, separalas y llevarlas a los contenedores junto a lámparas de UTE en los locales Habitab y Red Pagos. Con esto contribuís a un medio ambiente sustentable. UTE. La energía que nos une. Cuando un ser querido se enferma, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que es ausentarnos de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM. Para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Porque solo la empresa líder en cuidados tiene más de 2.400 funcionarios a tu disposición. Sobran las razones para tener SECOM. Primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Informate por el 0800 4584. Salimos a buscar la yerba que le gusta a los uruguayos. Lo más importante de una yerba es el sabor. ¿Hay yerbas que tienen un gusto tan raro? El mate tiene que tener gusto a yerba mate. ¿Lista? Yo no soy un gran cebador, así que la yerba me tiene que aguantar. Cebar es como una obra de arte. El agua cae, la espuma sube y ahí ya empiezas a disfrutar. La molienda tiene que ser justa. Cuando se tapa la bombilla me recaliento. Nuestro mate tiene un sabor especial. ¿Cómo te explico? Intenso. Por eso ahora del cebador sumo una nueva variedad. Del cebador sabor intenso. Con el sabor que le gusta a todos los uruguayos. La molienda justa y un rendimiento insuperable. Nueva del cebador sabor intenso. Probala. No vas a volver a cambiar de yerba. En el correr del año muchas personas confiaron en pronto. ¿Saben para qué? Solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Como la de estos uruguayos, hay una cantidad de historias de clientes que confiaron en pronto. Y se llevaron un recuerdo para toda la vida. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Bueno, familia, este mes empezamos a ahorrar. Mi amor, ¿te conté que se rompieron lavarropas? Bueno, familia, este mes empezamos a ahorrar. Ay, papi, el viaje del colegio. Ay... Bueno, familia, este mes sí empezamos a ahorrar. Bueno, familia... Bueno, familia... Ahora, Banco República te ayuda a ahorrar. Presentamos ahorro en sueldo. Un nuevo beneficio de tu cuenta de sueldo. Solo tenés que elegir el monto que querés ahorrar. Y se transfiere automáticamente cada mes a un plazo fijo con la mejor tasa del mercado. Abrí tu cuenta de sueldo en brow.com.ubi. Banco República, nuestro banco país. Segundo bloque de 10, bloque presentado por Carrasco Viajes. Así es, y les contamos que Carrasco Viajes cumple 10 años y lo festeja con una promo imperdible. Presten mucha atención. 2.500 kilómetros de travesía en moto recorriendo Marruecos. 14 días incluyendo boleto aéreo, alojamiento, tours, paseos, guía especializada claramente durante todo el recorrido y también seguro médico. Escuchen también el precio. Desde 4.990 dólares por persona en base doble saliendo el 29 de noviembre. Recordemos que pueden seguirnos en Facebook o también informándonos llamando al 2604-8330. No te pierdes esta gran oportunidad de viajar de la mano de Carrasco Viajes y BMW. Imagínese una travesía con Donato, por ejemplo. Sí, yo lo vi. En cuanto escuché esto dijiste para Donato. 15 días, 2.500 kilómetros. No, ¿sabes cómo termina con la cabeza? Aventura sin límites. Muy bien, el agradecimiento a Carrasco Viajes por confiar en D10. Y continuamos ahora con esta invitación especial. Le damos la bienvenida a Karen Todorov, una colega periodista deportiva, una periodista femenina también, recibiendo acá la verdad que es un placer. Y también trabajando en Directed Sports. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. No te sentís tan sola hoy. Sí, qué lindo, qué lindo. Es bueno poder dialogar con calma y demás. Felicitaciones a los dos porque llevan muy bien el programa y bueno, todo el panel. Muchas gracias. Se ha visto algunas cosas, así que mucha suerte y arriba con el programa. Está bueno que sigan viendo cosas uruguayas y trabajos nuestros, ¿no? Made in Uruguay, así que adelante. Karen, salteña, ¿no? Salteña, sí. Así que un beso grande para todo santo porque se ve mucho en el interior, ¿verdad? De D10 y arriba. Y que viniste a estudiar a Montevideo, ya de chica te mudaste. Me vine, me vine a estudiar a hacer la licenciatura en Comunicación porque me gané una beca para estudiar en la Universidad de Oort, que bueno, que generalmente creo que lo siguen haciendo. Dan becas, dan una beca entera y dos medias becas al interior del país y en ese momento le tocó a Salto y Paisandú o Artigas, no me acuerdo cuál de los dos. Y bueno, logré la beca, la media beca, me vine e hice la carrera en licenciatura y bueno, ya arranqué para el lado del periodismo. Y hoy por hoy tengo la ventaja y el beneficio de sí, realmente la alegría, la felicidad de que estoy trabajando en lo que me gusta, ¿no? El periodismo deportivo. ¿O pensabas en periodismo general? A mí me encanta el periodismo deportivo y lo que estaba haciendo antes de esto no tenía que ver con el periodismo porque estaba trabajando, estuve trabajando en productoras audiovisuales, hacía cosas de producción, de arte, o sea, todo lo que tenía que ver más que nada con publicidad. Después hice locución, también hice un curso en locución, estaba trabajando con locución. Pero siempre tenía ese bichito ahí picando, ¿no? Algún día quiero trabajar en periodismo deportivo. Pero cuesta, ¿no? No fue fácil, no es un medio fácil para entrar. ¿Es un medio machista? Sí. ¿Sí? Sí, sí es. Creo que cada vez eso lo estamos cambiando, nosotras mismas, ¿no, Florencia? Sí. Aparte estaba bastante como de moda, ¿no? En el mundo o en nuestros alrededores que haya alguna mujer en un equipo deportivo. Yo creo que a partir del mundial de Sudáfrica 2010 ya hubo más inclusión de la parte femenina en el deporte en general. Vos escuchabas charlas de mujeres, hablar de fútbol, independientemente que sean periodistas o no. Y eso derivó también en un crecimiento también en la cantidad de mujeres en el periodismo deportivo, lo cual celebro gratamente. ¿Cómo fue que comenzaste o decidiste que querías ser comunicadora? A mí me encanta hablar, hablo mucho, me encanta y siempre estaba con el micrófono de chiquita, siempre jugaba con micrófonos y demás y vivía hablando hasta igual sola. Siempre me gustó eso de la comunicación. Y cuando se me presentó la carrera, la oportunidad de poder hacer la carrera, no lo dudé. Y mi madre decía, ¿qué es lo que va a hacer? Pues no entiendo, mi madre quería que fuera maestra. Y sí. Digo, no mami, la verdad es que no me gusta, me gusta más por este lado. Y bueno, así es que terminé acá, hoy por este acá. ¿Y qué es lo que más te gusta del periodismo deportivo? O para diferenciarlo, ¿no? El resto del periodismo. Y que es una profesión que te termina apasionando. Primero, que no es rutinaria. Todos los días te encontrás con cosas nuevas, con coberturas nuevas, con notas interesantes. Creo que eso es lo lindo que tiene y lo atrapante del periodismo, ¿no? O sea, de la pasión que uno tiene por la carrera, que quebras un poco con la rutina. Que un día estás haciendo la nota a un jugador y otro día te ves haciendo una nota en el exterior o siguiendo la selección. Eso es lo lindo y lo apasionante que tiene. ¿Quién te da tu primera oportunidad en el periodismo deportivo? Gol TV. Gol TV, sí. A quien estoy muy agradecida siempre porque ellos fueron los primeros que se la jugaron. Y cuando crearon los... Cuando pasó Gol TV a hacerse acá en Uruguay, crearon los dos informativos, Gol TV Noticias. Uno central y el otro un poco más tarde. Y yo conducía el central con Martín Charquero y el otro lo hacía Valeria Maragi con Juan Carlos Celso. Pero por ahí no tenías chances de entrevistar y... Claro. Me quedaba con gustito a poco. Porque si bien me dejó un gran bagaje de conocimiento en cuanto al fútbol internacional, que para mí fue importantísimo, pero ahí era más que nada presentadora. Me gusta más el periodismo de campo, ¿no? El estar en la cancha, el hacer notas, algo más del día a día. ¿Cuál es tu deporte favorito así para cubrir? El fútbol. Sí. Hay que hablar. Sí. Te trajimos media... Porque en realidad, aparte de que va a hablar y a comentar de todo lo que pasó de esta etapa, aparte te damos una pequeña entrevista un poco para que también nuestros televidentes conozcan un poquito más de la historia, ¿no? De lo que hay atrás de esa periodista. Sí. A mí me gustan los deportes en general, pero realmente el fútbol es apasionante. Totalmente. Aparte, vengo de una familia muy futbolera. Que salto es muy futbolero, ¿no? Salto es muy futbolero. El país en general, ¿no? Sí. Pero mi familia en particular. Los partidos que vivo en familia son increíbles. ¿De niña eras de ir y seguir? Yo que decía, o hermanos, o amigos, a un partido. Sí. Mi abuelo, no sabes lo que era. Mi abuelo me llevaba a la cancha. Yo, mis vacaciones, mirá mis vacaciones de niña. Eran en Montevideo. Olvídense de Brasil, de otro país, Argentina. No, no. Mi vacaciones era en Montevideo, acá con mis abuelos, que además son mis partidos. Bueno, ahora mi abuelo ya no lo tengo. Y mi abuelo vivía los partidos de una forma increíble. Con su radio, escuchando, sufriendo, hasta lloraba, imagínate. Y él fue el que me llevó al estadio por primera vez. Y más allá de lo dinámica, vertiginosa e impredecible que es esta profesión, ¿de dónde te ves en algunos años y a dónde te gustaría verte? ¿Haciendo qué específicamente? Mirá, no lo pensé mucho porque a mí me gusta vivir el presente, ¿no? Y no me puedo quejar, yo estoy muy agradecida, muy feliz de lo poco que tengo de carrera, todo lo que he vivido y lo que me tocará por vivir. Y entonces me gusta ir como que viviendo el día a día. El día a día. Me va tocando porque justamente la carrera y la vida te van sorprendiendo cada día. Pero lo que sí me gustaría en algún momento, si tuviera que pensar en una menta, en un objetivo, tener un programa propio. ¿De deportes? Sí, sí. Eso. Obdulio, con el tema de la mujer en el deporte, en el periodismo, ¿cómo lo ve usted, Obdulio? Obdulio, yo me acuerdo cuando Obdulio dijo que la mujer tiene que estar en la casa. Me acuerdo, creo que fue mi primer programa que dijiste, la mujer tiene que estar en la casa. No, no. No, no. Qué feo. Cuando te matan a lavar los platos, me ha pasado. La mujer tiene que hacer las cosas de la casa. Sí, sí, me acuerdo. Es bueno que la mujer esté entrando en el deporte, en el periodismo, en el trabajo mismo. Y si son bonitas, mejor también, ¿no? Por supuesto. Yo supongo que te dice que es interesante, es machista. Sí. Yo acabo de hacer Peñarol de ciclismo femenino. Muy bien. Tengo en línea. ¿Cómo se siente? De siete años. Está bien. Una muchacha de catorce y una de primera con treinta y dos años. Bueno, igual va a ser la sede del próximo Mundial Femenino Sub-18. Perdón, Sub-17 en el año 2018. Ahí va. Puede ser que Florencia lo haya cambiado a usted, porque usted vino al primer programa con otra mentalidad, me parece. No, 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 cambió mucho Florencia. Yo no quiero actuar. Es una buena compañera que fue apoyarme al teatro cuando fuimos a Punta del Este también. Cuando jugaba a Nacional Peñarol. Pero jugaba a Nacional Peñarol no me salió. Pero en su época, si caía una mujer, ¿había alguna mujer? ¿Ya estaba Silvia Pérez cuando usted estaba...? Estaba Silvia Pérez, sí. Ahí va. Silvia la pionera. Ahí va. La pionera. La pionera con respeto. Siempre, sí. Aparte muy macanuda, muy bien ella, muy simpática. ¿Usted ve que las mujeres saben de fútbol? Últimamente, sí. Últimamente, sí. Últimamente, sí. ¿Por qué vamos a ir? Con todos los programas que hay de fútbol, la mujer mira mucho fútbol, acompaña mucho más al hombre ahora. Bueno, antes era muy particular porque era con la radio uno, escuchando en la espizca o en la casa, la mujer no le creía mucho la radio alta porque estaba escuchando la telenovela. Era más egoísta antes de decirse el fútbol. Era más egoísta, seguro. Pero ahora se comparte mucho más y por eso la mujer sabe un poco más de fútbol, ¿no? Muy bien. Gracias a Tavares, ¿no? Con esta selección que ha contagiado un poco. Sí, Tavares. Otra de las cosas que hizo Tavares, ¿no? Sí, otra de las cosas que hizo Tavares fue también llevar la parte femenina a la selección uruguaya. Porque el otro día fuimos con una pollera. Son todas cosas de macho Tavares. Ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver Tavares ahí. No tiene nada que ver. No te gustó la camiseta. Él decide todo. Él decide todo, Darío. Karen, imagínese, el niño libera con esa pollera. Pero no era una pollera. Era una camiseta blanca con rayas azules. Bueno, acá en el corte hicimos una encuesta y a tu invitada le gustó. ¿A vos te pareció? La camiseta. ¿A Karen le gustó la blanca? A mí me gustó la blanca. Sí, la celeste me gusta más igual. Siempre la selección bala con la celeste. Sí. No la cambio. A mí me gusta mucho la camiseta blanca. Pero esta blanca está muy linda con las franjas de la bandera. A mí me hace acordar a la jueza de los registros civiles, que se ponen la cinta esa cuando te vienen a casar. Bueno, eso me hace acordar a la camiseta. Más adelante vamos a estar hablando de todo lo que... Parece que hay padres en el colegio. Parece que hay una colegial. ¿Puede hacer una votación sobre lo de las mujeres? Sí. Primero, esta nueva FIFA, este nuevo comité ejecutivo de la FIFA, ya está tratando de incursionar cada vez más a las mujeres en el fútbol. Tiene en su comité ejecutivo una mujer. La idea es que justamente los países que integran toda la FIFA cada vez incluyan más a mujeres en el deporte. Se va a hacer cargo con más ahínco en el fútbol femenino. Y además tenemos a Claudia Unpierres, que es la primera en la historia del fútbol uruguayo que fue ascendida a primera división. Y además es la única árbitro, y al ser mujer también es un mérito aparte, que va a estar en los Juegos Olímpicos. Y fue cuarto árbitro en la final del mundial. Es verdad, en la de Canadá, en el de Canadá. Yo participo con el fútbol amateur mucho, con un grupo de ANFA, que es fútbol amateur, y hay muchas mujeres juezas. Sí. En el fútbol amateur hay muchas mujeres juezas. Bueno, que también, que teníamos allá de Colonia, porque siempre nosotros somos de Colonia, teníamos a la Chiboná. Laura. 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 Muy bien, tenemos que hablar de la final del campeonato uruguayo. Karen, te pido un título antes de la pausa. ¿De qué te dejó la consagración de Peñarol como campeona uruguayo? Primeramente felicitar a todos los hinchas de Peñarol, a la dirigencia, a los jugadores, a todo el pueblo carbonero por esta obtención. Es el segundo título que logra Colilla da Silva con Peñarol, y el tercero en campeonato uruguayo en el tiempo que ha dirigido acá en Uruguay. El primero fue con Defensor. Sí. Y estos dos con... Y justamente había sido el... Con Peñarol. El último, ¿no? Sí. El último que habían ganado Peñarol fue con él, 2012-2003. Así que, bueno, felicitaciones para ellos. Para mí, no fue meritorio. Creo que Peñarol jugó un mal campeonato. Y, de hecho, el Polilla mismo en conferencia de prensa lo decía claramente todo el tiempo, ¿no? Que no... Peñarol que no encontró su estilo nunca, y él lo decía en las conferencias, ¿no? No logro encontrar el equipo y hasta llegó a decir que nunca le había pasado en su tiempo como técnico de tener que cambiar tantas veces de jugadores. O sea, jugando mal sin encontrar un estilo de juego. Pero si Peñarol, así y todo, es campeón, que hay que dejar para los otros, ¿no? Y ni qué hablar un reconocimiento importante, más allá del título de Peñarol, a Plaza Colonia, que hace un año estaba jugando la B, que en el 2013 no sabía ni siquiera si iba a poder jugar en la segunda división por un tema de presupuesto. La jugó y hoy por hoy se consagró campeón de clausura y disputó esta... Bueno, para ellos semifinal, ¿no? Final para Peñarol. Así que realmente meritorio también lo de Plaza Colonia. Que comparándolo con Peñarol, un plantel súper diferente con jugadores que ninguno son estrellas, pero que se pusieron la camiseta, yo creo que este Plaza Colonia lo que tuvo es hambre y ganas de lograr cosas. Y una gerencia deportiva importante que también ayudó a que Plaza Colonia hoy por hoy estuviera festejando cosas y que por primera vez en su historia va a disputar una Copa Internacional. Así es, así adelantamos todo lo que vamos a hablar en el próximo bloque. También se viene la nueva sección de Donato Investiga. Estuvo justo en lo que fue esta final en el Estadio Centenario. Así que todo esto luego de la pausa. Hizo la primera pregunta además, Donato. Siempre rompe el 10. Siempre rompe el 10. No largaba el micrófono ahí. Sí, Munúa nunca lo vimos. No, ahí no se quería perder la oportunidad. Munúa no lo conoce. Nunca lo vimos en el Parque Central, Donato. Bueno, siempre en el Campeón del Siglo en el Estadio Centenario. La pausa y seguimos con D10. Martín, ¿seguís ahí con el jueguito? Pará un poco. Vos hace 10 horas me tenés jugando. ¿Me vas a calambrar? ¡Dale, mijo! Vamos a hacer algo distinto. ¿Cuál es? Pero antes relaté ese pelo. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Aun estado de lucidio! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Esta no! ¡Esta no, no! Con la nueva promo de Pepsi, debajo de las tapas doradas de refrescos Pepsi, Paso de los Toros, Milinda y CDNAP 1.5, podés ganar un viaje a Barcelona para conocer a Luis Suárez. Además, hay miles de valeotra. Rompe la rutina con Pepsi. ¿Quién dijo que 20 años no es nada? En 20 años, ayudamos a construir el futuro de mucha gente. Algunos perseguían un sueño. Otros confiaron sus primeras inversiones. Muchos consolidaron su futuro. Con todos, nos comprometimos y contribuimos al desarrollo local. Brindando garantía de buenos negocios. Inmobiliaria Gabriel Conde. 20 años en crecimiento. Con más opciones siempre para elegir, ver y comprar, imaginar. Más de más que de más. Busques lo que buscas. Siempre hay más. Daniel Hogar. Máxima variedad. Siempre. Maldonado. Centro. ¿Cómo les va? Pueden juntarse acá, en este patio, como las últimas 50 veces que se vieron. O pueden ir a un lugar nuevo, a este parque, por ejemplo. O bueno, pueden quedarse acá. O pueden ir al parque, encontrar un teléfono y una billetera tirada, llamar al dueño para avisarle. Y que ese gran acto de bondad inspire a una escritora que justo estaba ahí. O bueno, pueden quedarse acá. O ir al parque, que esta señora escriba un libro, con todos ustedes como protagonistas, y termine siendo un éxito mundial, traducido a más de 100 idiomas. O se pueden quedar acá. O que además, un director de Hollywood, termine haciendo la película y gane un Oscar. Es así, no sé, amáquense, discútanlo, ustedes ven. Cuando haces cosas nuevas, la vida te recompensa. Bajate la aplicación Algo Nuevo, y recibe en tu teléfono cientos de planes nuevos para hacer con tus amigos. Enterate de eventos de los que no tenías ni idea. Creá los tuyos, dan un montón de beneficios. Deja de hacer lo mismo de siempre. Si hay amigos, siempre hay algo nuevo para hacer. Disponible en Google Play y próximamente en App Store. Pilsen, alma de amigos, divertite responsablemente. Cosas que pasan en la familia Vera. Una familia tipo. Tipo la mía, tipo la tuya. Rojo patea. Rojo patea. Azul pasa. Sí. Está, no, la robaron. Corré, corre. Talalo. Pero para el otro lado. Talalo. ¿Por qué amarilla? Papá. Rojo patea. Rojo patea. ¿Seguí practicando? Pero, bueno, volvé. Sí, 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 yo vuelvo. Volvé. Rojo patea. Me estoy agarrando la mano. ¿Con cuál estoy pateando yo que no puedo? Rojo patea. El rojo. Rojo patea. Rojo patea, Gunther. Ahí va, pegale. Behind you. Vení, vení. Agarrá. Es un amigo online. Gunther 21 de Alemania. Behind you. Te lleva. Hacéle la gambeta. Make the gambet. No, Lee, Gunther. Quien es el laptop? ¡El bol! Vera es diversión para todos. Toda la velocidad para disfrutar en tu nueva laptop o consola conectada con Vera en tu hogar. Antel. Avanzamos juntos. En donde está la diferencia. Agencia Central 1717. Llámenos. Seguimos con más de 10 y nos vamos metiendo en lo que dejó la fecha este domingo que en un momento todos pensamos que se podría llegar a abrir la posibilidad de disputar dos otras finales, pero finalmente Peñarol terminó consagrándose campeón del fútbol uruguayo. Sí, en la larga, ¿no, Peñarol? Por tres tantos contra uno. Darío Fregosi. Como que Peñarol sufrió siempre, ¿no? A lo largo de toda la temporada. Y recién ahora los hinchas están disfrutando. Sí, los periodistas generalmente solemos familiarizarnos con frases hechas o lugares comunes. Y para intentar justificar todo, acudimos siempre a frases como fue campeón porque fue el mejor o fue campeón porque tuvo los mejores jugadores. Y la verdad que me cuesta encontrar recursos o argumentos para justificar esta campaña de Peñarol que termina con la consagración y la Vuelta Olímpica. Quizás lo más importante y lo más cercano en el tiempo y lo más fácil para explicarle a la gente por qué Peñarol fue el mejor es que tuvo un aceptable, un correcto partido en la final frente a Plaza respecto a lo que venía haciendo. Tuvo buenos momentos, algunos en los que fue superado por Plaza. La verdad que creo que juega bastante mejor al fútbol que Peñarol. Pero en definitiva, el día de la consagración y cuando tenían que aparecer sus jugadores, llegó Forlán quizás con un promedio de rendimiento mejor al que venía mostrando. Apareció Libera, creo que de las mejores incorporaciones que ha tenido Peñarol, con un gol importante y eso le alcanzó más allá de que en algunos momentos Plaza jugó mejor para terminar consagrando ese campeón uruguayo. Pibel, usted lo ha cuestionado bastante a Forlán a lo largo de este campeonato de clausura y jugó una buena final, Forlán. Lo he cuestionado, creo que a mi entender, con razón, creo y sin creo, con razón, así como también uno siente y palpita el termómetro de los hinchas y en un descontento del funcionamiento del equipo y fundamentalmente también de la gran figura que se fue a buscar, que fue Forlán. Hoy sí, el domingo tuvo, perdón, un partido aceptable. Uno veo a un Diego Forlán un poquito más enchufado, con más ganas de participar y estar más atento a todo lo que concierne al juego y a la gestación de fútbol que Peñarol tanto necesitaba de él. Pero así tampoco lo vi, uno puede decir, bueno, fue mala suerte ese tiro libre que tuvo en el primer tiempo. Después otro tiro también de él, un córner que terminó en el travesaño. Pero yo no vi en todo el campeonato y también incluyo el partido final, no vi al Forlán determinante, no vi al Forlán con esa prestancia futbolística más allá de lo espiritual, que sabemos que eso no es el fuerte de él, pero sí el fútbol que tenía que demostrar no lo llevó a plasmar en todo el campeonato. Salió campeón, se quedó con esa gran meta y esa gran ilusión que tenía tanto él como su papá, que uno lo veía en todos los partidos, la verdad creo que más nervioso que el hijo, pero no me terminó de convencer una actuación redonda como al final pudo por lo menos lograr el título. ¿Lo considerás para el próximo campeonato? Bueno, tiene contrato hasta diciembre, si no estoy mal. Se vienen grandes cambios, yo creo que este es un plantel de Peñarol que imperiosamente necesita cambios muy fuertes y muy gruesos, porque ha demostrado, así como lo decía Karen muy bien, desde el entrenador hasta los futbolistas, en ningún momento dieron en la talla y en la tecla como para que Peñarol fuera un equipo. Karen, ¿qué opinión tenés vos de Forlán? ¿Esperabas más de él en el club uruguayo? Ah, sí, sí, ni qué hablar. Y hoy, si bien hizo un partido que coincidió con él, aceptable, porque tuvo una chance clarísima, no sé si te acordás, que le queda la pelota, remata solo, increíble gol que roba ahí. La tiró a la talú. Protestó mucho, yo lo vi hoy como, estaba como juzgado, estaba muy protestón con el árbitro y hasta tuvo un cruce con Maxi Olivera, que después Maxi se emociona muchísimo con el gol también por eso, porque quedan enroscados y después siguió, o sea, fue en un momento, pero después pasó ese momento y después siguió el partido. Había mucha presión también, ¿no? Yo creo que también, sí, es verdad. Había mucha presión y creo que incluso la emoción de Maxi después del gol, que es el gol de la victoria, pues el 2 a 1, también él como que se libera y realmente yo era emocionado también de tanta presión de los jugadores, que creo que también por ahí pasó el bajo rendimiento de Peñarol en general, ¿no? De esa presión que tenía, no sé si recuerdan cuando Peñarol pierde el torneo de clausura, la carta y el comunicado que emite Juan Pedro Damián y a través de la web oficial, que estaba duro. Muy duro. Estaba duro. ¿Cuánta más presión hubiese habido si Peñarol no ganaba ese partido el domingo frente a Plaza? ¿Cuánto se podía venir de cara a las dos hipotéticas finales que se hubiesen disputado? Peñarol tenía que ganar el partido del domingo anterior frente a Plaza, porque si no, más allá de que la chance era equitativa para ambos equipos, partían de cero y se debían jugar dos encuentros, era mucha la presión que tenía que sostener el equipo carbonero. Anímicamente se caían, sin duda. Yo creo que se notó también la diferencia en el disfrute, como bien decías, Plaza Colonia creo que fue antes de empezar los últimos 30 minutos, sonriendo, disfrutando el juego, la oportunidad de estar jugando eso y ya está, ellos no tenían nada que perder, disfrutaron y se notaba mismo en las caras, en los rostros eso de la buena energía que había en el campo de juego. Para Peñarol era una carga, este partido era una carga, era totalmente una carga. La tensión que vos le veías desde el cuerpo técnico a los jugadores era de un equipo que no estaba disfrutando sino que lo estaba padeciendo este partido. Y todo el estadio, de Peñarol lo estaba presionando, mirá que la gente, los hinchas hoy, alentaron y gritaron como nunca, ¿no? Me llamó la atención cómo empezaron a gritar, que creo que también es un reconocimiento y de hecho el Polilla de Silva lo dijo en la conferencia después del triunfo, empezaron a gritar por Pablo de Ngochea. Claro, estaba Pablo en la tribuna. Estaba también en la tribuna, pero no tienen por qué hacerlo. Sin embargo, fue un reconocimiento para él. Todos los hinchas gritando Pablo. Que Pablo, más allá de cómo le fue en Peñarol, que fue campeón de la apertura y fue campeón de clausura y después de la apertura. La mayoría de los puntos fueron por él. No, también. Sin duda. Rememorando una imagen vieja que se ha dado en Peñarol, por ejemplo, en la época del quinqueño, cuando los tres primeros torneos fueron dirigidos y ganados por Gregorio Pérez en el cuarto, en el año 96, llega Fossati y me acuerdo que en pleno festejo del título de Peñarol en esa época, con Fossati en el año 96. Estaba Gregorio en la tribuna y estando ahí, no era por Pablo, sino por Gregorio. Ojo, además los hinchas de Peñarol quedaron muy enojados, creo que muy tristes por la forma en que se fue Pablo. Había como una mezcla de emociones ahí. También lo criticaron mucho Pablo, ¿no? Mientras dirigía también. Hay de todo. Es que tampoco, en la otra parte vamos a decir, son este mismo plantel, obviamente con algún refuerzo que llegó más sobre el inicio del clausura, pero Benguechea tampoco hizo jugar bien a Peñarol, ¿no? Como dice Policia, no encontraba el equipo también Benguechea. Le costó horrores. Le costó horrores. Y a Silva en ese momento dijo que aunque ganara el título se iba, hoy se dudó. Sí. Donato le preguntó, ¿no? O sea, Policia se quedaba, se iba y bueno. Es más, tiene ganas de seguir. Yo te diría que dio todo a entender que él sigue en Peñarol. Si es por él, sigue en Peñarol. Va a seguir hasta fin de año, con este campeonato cortito que hay. Por el apoyo especial, fíjate que puede ser bicampeón, puede ser. Y que sería lo correcto, porque si hoy que ya está el entrenador, que ya bien o mal se sacó esa mochila de este título, ¿por qué uno puede armar un plantel más acorde o a gusto de él? Para que por lo menos veamos por lo menos su impronta, ¿no? Pero no puede muchas incorporaciones porque tiene los contratos justos ya, Peñarol. Bueno, está bien, pero hay unos cuantos contratos que ya caen ahora. Sí, creo que son cinco, hermano. Creo que son cinco. Sí, a fines de junio. A fines de junio ya se caen unos cuantos. ¿Le pesó el partido de Plaza, Julio? No, no. Digo, como decía, Plaza lo disfrutó al partido. Entró en el juego de Peñarol, no hubo el juego que siempre juega a Plaza. Mucho pelotazo, ¿no? Mucho pelotazo y eso lo favoreció a Peñarol. Plaza cuando ponía la pelota en el piso, lo complicaba mucho. Pero casi siempre, para mí Peñarol lo llevó a ese juego, porque Peñarol tiró muchos pelotazos. Yo creo que los saqueros de Plaza hoy deben estar con hielo en la cabeza. Guise Rodríguez, sobre todo. ¿Eh? Guise, sobre todo. Ya, bueno, sacaron mucha pelota. Y la verdad que no hizo el juego que estamos acostumbrados a ver a Plaza. Después lo que decían de Forlán, que les costó hoy entrar, y acuérdense que siempre dicen en todo el mundo que jugar contra los uruguayos es difícil. ¿Eh? Cuando Forlán juega en España, cuando Forlán jugaba en la Argentina, se marca mucho menos. Acá nos juntamos mucho y marcamos y marcamos, ¿no? Porque a eso les cuesta tanto a Forlán darse de nuevo al pueblo uruguayo. Plaza, para mí, mostró la chapa de finalista y no le quedó para nada grande la final. Hizo un gran partido y por momentos hasta estuvo más cerca. Incluso cuando parecía que Peñarol se le podía llevar por delante en los últimos minutos de los 90, luego de anotar el empate, ahí vienen unos cuantos ataques de Plaza. Peñarol, sí, con alguna deficiencia en su integración, porque prácticamente no tenía marca, había salido lesionado Marcel Novik, Nández había sido sustituido. Y bueno, Plaza tuvo las chances hasta como para ganar en los 90 minutos. No, 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 la expulsión. Eso terminó siendo clave en la definición del partido, porque Plaza de Colonia cuando jugaba de par a par, digamos, estaba igual. Un jugador menos ahí terminó siendo como... Y faltó peso ofensivo a Plaza, ¿no? Yo creo que hizo un gran partido, mucho toque, mucho juego, pero claro, no tiene la calidad de jugador, es una ofensiva que tiene Peñarol y ahí es donde el grande se impuso, ¿no? Pero mirá que no, vamos a decir, no tanto que no tuvo un juego ofensivo, no, entró en el juego de Peñarol y tiró pelotazo. Pero, loco, lo que te demuestra el desconcierto del entrenador... Tuvo miles y tuvo una clarísima, Vible también. No pudieron con Vible, los sagrados de Peñarol no pudieron. No pudieron con Vible. Los enloquece, porque aparte la velocidad que tiene después terminó muerto, por eso fue sustituido. No pudieron con Vible, me pareció un partido aceptable de Murillo, un jugador que a veces, con razón o sin razón, muy cuestionado... Lo critican, pero tiene siete goles. Terminó haciendo goles, hoy la verdad, le tiraban cualquier cosa y el Moreno siempre tratando de pararla y buscándole a tal punto que fue el que hizo el desborde para el gol de Rossi. El centro de gol. Pero me quería referir a tal desconcierto que termina jugando. Un Digo y Fran, que durante toda la clausura, tuvo muy pocos minutos, termina jugando. Tomás Costa, que había sido totalmente sacado del plantel principal. Entonces, ahí demuestra esas cosas de Afonso, que terminó después muy resistido, traído por el Polilla también. Cómo a veces, o en algunos momentos se pueden iluminar, pero a Peñarol todo le costó. Todo le costó en todo el año, cerrando todo el campeonato uruguayo, le costó desde formar un equipo, desde cumplir un rendimiento parejo y aceptable de casi todos sus jugadores. Entonces, es complicado también después evaluar el trabajo de un entrenador y el trabajo de un equipo. Pasás raya y decís, sos el campeón, nada más. Lo que sí encontró, creo, el Polilla en esta temporada, en estos tiempos que le tocó dirigir, es un equipo ahí, un doble 5 en contención, con Marcel Novik y Nathan Nantes, creo que fue esa una de las... De las puntas interesantes y de los aciertos de él. Y bueno, Marcel Novik, desearle una pronta recuperación, tiene para 6 meses. No sé si para el próximo semestre los va a tener, porque Nantes no sé si va a seguir en Peñarol. Una lesión muy fea. Es que se va, seguramente, es Urusiaga. Por la info que tengo, si Peñarol sea la campeón, Urusiaga hace las valijas. Así que la mamá de Fracarelli contenta. Chocha, debe estar ya festejando. Aproto de los guantes al nene. Aproto de los guantes al nene. Si hay un gol importante en la temporada, yo creo que más aún que los 3 que hizo Peñarol el otro día frente a Plaza, es el que le hizo Marcel Novik en el último minuto nacional. Por lo que le aportó a Peñarol en la tabla de posiciones y por lo que le quitó al conjunto tricolor. Creo que ese gol marca un poco la definición del título a favor de Peñarol. Y la expulsión de Guille Rodríguez termina siendo fundamental en ese partido. La falta que podía haber liquidado. De una vida más a Peñarol. Sí, pero ahí está. Pero empezamos a hablar de eso y después ya ni nos acordamos del arbitraje de Cuña en Wander. Si ni nos acordamos, también hoy hubo un penal muy claro cuando ya el partido iba 3 a 1. O sea, tampoco hay que olvidarse en estos momentos de euforia, de tantos errores que hubo. Euforia por parte suya. No, digo del pueblo carbonero, del hincha de Peñarol. El genuino hincha de Peñarol. Pero hay cosas, hay muchas cosas. Es que un título te borra todo. Exactamente. Y que en 5 años o menos nadie se va a acordar como juega. Y lo veníamos anticipando, ¿no? Esto de que si salía Peñarol campeón, ¿quién se iba a acordar de su rendimiento? Es así. Yo estoy insistiendo en que, para mí, bueno, justo en esto de que le costó encontrar tanto el equipo como la diligencia, en que son muy cortos para mí los periodos de que 6 meses y si no conseguiste nada te vas. Para mí es muy poco. Es muy poco más en un fútbol que hoy en día es tan competitivo, es tan variante y es muy difícil tener un rendimiento tan, digamos, estable o tan constante durante todo el campeonato. Para mí es muy importante que pueda haber un proceso más largo de diligencia. En los equipos grandes es tremendo. Pero Fabián, lo vemos hasta en los equipos chicos. Danubio tuvo cambios en mitad de campeonato. Hasta el tanque Cine. ¿Qué dejamos para los grandes? Por Dios, ¿qué podemos dejar para los padres grandes? Cuando vas a arreglar contrato con un club, vas y presentarte el proyecto tuyo. No existe. Si vas a hacer el proyecto y no le dan bolilla, como decir así. Cinco partidos, seis partidos. No, son cinco partidos nomás. Porque, voy a decir, sabemos bien que son dos años, tres años, de ahí para adelante. En Peñarol le dieron bolilla, ¿no? Sí, le dieron bolilla. ¿Cómo está vos? Cuando yo estuve en Central, tuve ocho partidos. ¿Y qué pasó? No, no, tuve mala suerte. Jugamos muy bien al fútbol y todo lo demás. No, lo empataban en la obra o perdíamos la obra. Bueno, no, son esas cosas que pasan en el fútbol. No lo entendía nada, Odulio. No, pero hablando un poco de eso. Uno veía... Los proyectos, la posición son tres años. Odulio, vos mismo dijiste, y ya creo que nos tenemos que ir al corte. Vos mismo lo dijiste, Nacional y Plaza, los que mejores jugaron al fútbol. El entrenador de Nacional, lo que ya no es tal. O sea que ni siquiera haciendo una buena propuesta, ni así podés conservar al entrenador. Para mí, pero el problema fue... ¿Por qué? Porque no se ganó. No, no. Porque también se enteró que había partes que no la apoyaban. Y ese tema que si no ganás, no te apoya. O sea, gana uno. Siempre habíamos entonces... Fue una semana oscura para Fregosi que apoyó a Tavares la semana pasada. Sí. Y perdió. Apoyó a Muno. Ojo a quien te apoya a Fregosi ahora. Pobre Fregosi. Estoy contagiando. Es tu culpa, Fregosi, que perdimos. No me preocupa errar en un pronóstico, digamos. Me preocupa contagiarme de Donato. Sería algo complicado. Te van a tildar como el Lieberman uruguayo, Darío. Yo te voy a decir, Mariano, Donato me entrevistó en el estadio. ¿Usted? Sí. Y me preguntó cómo iba a ser el resultado. ¿Y vos lo dijo en el alargue? Tres a uno. Muy bien. ¿En el alargue dijo o no? No, en el alargue no. Yo le dije en Peñarón ganaba tres a uno. Muy bien, Karen, ha sido un gusto tenerte en esta jornada. Un placer, muchas gracias. La esperamos en otro momento para seguir hablando de este deporte que tanto nos apasiona. Y mucha suerte en DirecTV ahora que estás en el informativo. Estoy haciendo corresponsalías para ellos, para Central Deportivo, que es el informativo. Pero igual ha aparecido en otros programas, también hice una nota a Carrasco. Recuerdo también a Chino Recova en Repechaje, que es un programa que sale solo para Argentina. Y bueno, algunas cositas ahí de corresponsalías, así que bueno, contenta y veremos qué proyectos se vienen. Así que feliz. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por venir. Y a las órdenes cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Karen Todorof, colega, amiga, analizando lo que fue la final del Campeonato Uruguayo. Hacemos una pausa, enseguida seguimos con más de 10. Ya se viene todo lo que dejó la fecha de la Copa América Centenario con la Selección Nacional. Y como bien decíamos, veníamos adelantando. Ya se viene lo que fue la nueva edición de Donato Investiga. ¿Cómo les va? ¿Pueden juntarse acá, en este patio, como las últimas 50 veces que se vieron? ¿O pueden ir a un lugar nuevo, a este parque, por ejemplo? ¿O bueno, pueden quedarse acá? ¿O pueden ir al parque, encontrar un teléfono y una billetera tirada, llamar al dueño para avisarle? ¿Y que ese gran acto de bondad inspire a una escritora que justo estaba ahí? ¿O bueno, pueden quedarse acá? ¿O ir al parque, que esta señora escriba un libro, con todos ustedes como protagonistas, y termine siendo un éxito mundial traducido a más de 100 idiomas? ¿O se pueden quedar acá? ¿O que además, un director de Hollywood, termine haciendo la película y gane un Oscar? Es así, no sé, amáquense, discútanlo, ustedes ven. Cuando haces cosas nuevas, la vida te recompensa. Bajate la aplicación Algo Nuevo, y recibe en tu teléfono cientos de planes nuevos para hacer con tus amigos. Enterate de eventos de los que no tenías ni idea. Creá los tuyos, dan un montón de beneficios. Deja de hacer lo mismo de siempre. Si hay amigos, siempre hay algo nuevo para hacer. Disponible en Google Play, y próximamente en App Store. Pilsen, alma de amigos. Y a ti te responsablemente. Bueno, familia, este mes empezamos a ahorrar. Mi amor, ¿te conté que se rompió el lavarropas? Bueno, familia, este mes empezamos a ahorrar. Ay, papi, el viaje del colegio. Bueno, familia, este mes sí empezamos a ahorrar. Bueno, familia... Ahora, Banco República te ayuda a ahorrar. Presentamos ahorro en sueldo, un nuevo beneficio de tu cuenta de sueldo. Solo tenés que elegir el monto que querés ahorrar, y se transfiere automáticamente cada mes a un plazo fijo con la mejor tasa del mercado. Abre tu cuenta de sueldo en brow.com.au. Banco República, nuestro banco país. Puro el sentimiento. Pura el agua que siempre acompaña. Vamos arriba, Uruguay. Nativa. Agua mineral de la Sierra de las Ánimas y el agua de la Celeste. Simaco campeón en vehículos chinos. Todos los repuestos al precio mejor. Simaco. Uno más para atender. Ahora es el momento para descubrir la fórmula para equipar. Más opciones siempre para elegir, ver y comprar, imaginar. Más de más, quédate más. Busques lo que busques, siempre hay más. Daniel Hogar. Máxima variedad, siempre. Maldonado, Centro. Salimos a buscar la yerba que le gusta a los uruguayos. Lo más importante de una yerba es el sabor. ¿Hay yerbas que tienen un gusto tan raro? El mate tiene que tener gusto a yerba mate. ¿Lista? Yo no soy un gran cebador, así que la yerba me tiene que aguantar. Cebar es como una obra de arte. El agua cae, la espuma sube, y ahí ya empezás a disfrutar. La molienda tiene que ser justa. Cuando se tapa la bombilla, me recaliento. Nuestro mate tiene un sabor especial, ¿cómo te explico? Intenso. Por eso ahora del cebador, sumo una nueva variedad. Del cebador sabor intenso, con el sabor que le gusta a todos los uruguayos. La molienda justa y un rendimiento insuperable. Nueva del cebador sabor intenso. Probala, no vas a volver a cambiar de yerba. Oh, qué sorpresa. Muchas gracias. Esto se lo quiero dedicar a Carla, mi supervisora. Y a todas las veces que me llamó para pedirme algo justo a la hora de salida. Carlita, esto es para vos. Esta vez me pedí algo yo. Una picadita ahí en el parador que no sabés cómo estaba. Y encima me hicieron un descuento. Besote, Carluz. Vacaciones, el premio del año. Disfrutalo en Uruguay con beneficios especiales para uruguayos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Seguimos con más de 10 y le recordamos que este bloque es presentado por Mundo Básquet. Sí, Mundo Básquet que ya está con un nuevo ejemplar en la calle. Realmente con notas muy interesantes sobre la actividad de este deporte en nuestro país. Y también en el mundo, muy recomendable, Mundo Básquet en todos los kioscos. Con la tapa que tiene a Martín Ocimani, que hace un par de semanas estuvo junto a nosotros. Bueno, el título dice Un café con el oso. Y una entrevista realmente muy jugosa con el ex capitán de la selección uruguaya. Tenemos muchísimo para compartir en este bloque. Ya se viene lo que hizo Donato en el Estadio Centenario. Antes que nada, bienvenido, Donato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Quiero decirles, no me peguen que soy Donato. Porque es fácil pegarle a uno. Yo lo que me quedo claro en esto es que jamás voy a apostar en contra Peñarote acá en adelante. Porque lo sufro. Otra cosa quiero decir, estuve en el entretiempo con el que gerencia a Colonia, a Plaza Colonia. Chiqui García o Manta. Manta. Y me dijo Manta palabras textuales. A los jugadores le agarró pánico escénico. Dicho y hecho. En el segundo cuarto de los descuentos, o sea, del alargue, la verdad que se vino bajo Plaza Colonia. No concuerdo con Manta. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Manta. Totalmente de acuerdo. El segundo, los segundos 15 minutos no existió. Pero con uno menos Plaza ya. Pero pará, pará, pará. Esto de uno menos, uno menos. Peñarote ha jugado con ocho, con nueve, con diez. Le han echado jugadores a todos. Pero ahora... No, pero tiene que ver. Está bien que tiene que ver. Pero escuchame una cosa. Pero siempre tenemos, para los demás, siempre hay un atenuante. En este caso no hay atenuante. No, es uno menos, es esto o lo otro. A ver, con el equipo que tiene Peñarol, con el equipo que tiene Peñarol jugando, que ha sido un desastre vergonzoso de toda la historia de Peñarol, en el segundo cuarto no existió Plaza Colonia. Pero igual Manta vio el primer tiempo de Peñarol. Acá estamos hablando del primer tiempo. Bueno, pero yo te estoy diciendo del segundo cuarto. No, no, está, pero pues se fue... O sea, vamos a ser honestos. Peñarol lo peloteó también en el primer tiempo. Y se veía que no aguantaba. Y si Manta, que es un tipo inteligente, un tipo hábil, estaba resignado y lo dijo, y los muchachos le agarró pánico escénico, ya está, olvídate. No, lo que yo creo, ¿sabés qué? Perdoná, Luis. Yo vi un Plaza Colonia muy distinto al que jugó en el campeón del siglo hace dos semanas atrás. Creo que el primer tiempo Peñarol presionó mucho. Que estaban muy, muy, muy... Las líneas estaban todas muy bien ordenadas y muy juntas. Y no dejaba ese... Creo que lo dijiste vos, Pipa. Peñarol hizo... Plaza jugó más a lo que más le convenía a Peñarol. Yo creo que fue un mérito de Peñarol de llevarlo a jugar ese juego. El partido que Peñarol quería jugar. Ahora, hay algo que es real. Metía miedo el estadio del centenario. Una cosa que vi mal, que vi mal, que fue la gallina inflable. Creo que... A ver, las autoridades del fútbol uruguayo... Sí, también... Le está fallando un poquito. Había banderas del tradicional rival, de Nacional, del Echape. Bueno, lo que fue los festejos... ¿Cómo podés entrar... En este país no se puede festejar un torneo, porque no sé a quién correspondía la seguridad. No, yo sé, sí. Porque ahora uno dice... Yo sé, a la policía. Seguridad privada, a la policía. Claro, era la policía. Es una vergüenza entrar a una cancha de fútbol... Pero pará, pasó la seguridad en todos lados. La conferencia de prensa. La conferencia de prensa. Se cenó de gente a tal modo que... O sea, que el policía ni ningún poder podía bajar. Pero hubo algo más, perdoná. Y esto lo vuelvo a reiterar. Nosotros pudimos seguridad a seguridad. ¿Cómo hacés para entrar una gallina inflable, que, por supuesto, la inflaron adentro del estadio, con un compresor que es acorriente? Para mí, eso empañó la fiesta de Peñarol. Pero porque, a ver, Peñarol tampoco es el gran ganador del Campeonato de Urocho. Todos sabemos que ganó arrastrándose con un Plaza Colonia que, la verdad, ya venía de última porque la presión que le ejerció, no los jugadores, la hinchada de Peñarol que le entró en todo el partido, fue lo que determinó que, bueno, faltando un... Donato, el domingo pasado me avisaron de este hotel, ¿no?, que estaba concentrado Plaza. Vine a saludar a mi amigo, a Eduardo Espinel, el director técnico, y también estuve con mis conocidos Manta y Chiqui García. Y Manta, la frase de Manta fue, vinimos a pasarla bien. Ya está. Lo que nos llevemos es de arriba. Pero yo le dije a Manta, y lo voy a decir públicamente ahora, le digo, Manta, estoy contigo porque no sabés la plata que tengo apostado a Plaza Colonia. Y la que tengo yo, me dijo, como diciendo, sabiendo de la plata que se perdería si no salía campeón. No sé si va a perder tanta plata o va a jugar la Copa Sudamericana en definitiva, ¿no? No, pero bueno, me parece que hay gran responsabilidad para que hayan ocurrido los incidentes y la invasión de públicos que hubo una vez concluido del partido, de que no esté la policía adentro. Estaba. Desde que... Estaba. Yo estaba al lado del vestuario Peñarón. Pero muchos efectivos policiales habían... Estaban todos los corajeros esperando por si pasaba algo. Pero no se veía. Pero estaban todos. Pero entonces no intervinieron cuando entró la gente. Pero y es lo mismo. No, lo miraban. Y es lo mismo. Y están en la comoda. Yo estaba pegado al jefe de seguridad privada. ¿Sabes lo que dijo? Vámonos. Cuando vieron que entraron todos los grones para arriba y adentro de la cancha, dijo, vámonos. No, los fotógrafos se fueron todos. Y después pregunté en el vestuario, en algunos vestuaristas, en Bolayna se fueron los jugadores de Peñarón. Bueno. Y lo otro... ¿Quiere que le explique lo que Bolayna no? No, ya entendí. Lo otro, respecto al aspecto estrictamente futbolístico, yo estoy convencido, para mí fue una muy buena final de plaza. No creo en eso de pánico escénico. No creo en que el equipo se murió. No creo en que el equipo se asustó. Créalo porque ha perdido 3 a 1. Pero si puede ganar o se puede perder. Pero si puede ganar o se puede perder. No hay también con los poderes de esa final. Se lo morfó Peñarón con la camiseta. Ya está. Sí, ganó porque hizo los goles en los momentos justos y por ahí terminó más entero físicamente, por decir el alargue. Pero después hubo muchos momentos, en los 90 minutos, e incluso en la primera parte del alargue, donde plaza jugó mejor que Peñarón. ¿Cuál es el punto de quiebre del partido? La expulsión de Germán Ferreira. Y enseguida el gol de Maxi Oliveira. Eso explica el resultado. Te quedás con 10 y te hacen un gol, perdés 2 a 1, de ahí en más sí apareció el dominio neto de Peñarol. Después plaza, para mí, estuvo a la altura y sobrado de jugar la final. Ahora, plaza, yo creo que así como no se dio cuenta en el momento que lo empezó a ganar el partido, tampoco se dio cuenta que se lo empataron. Y ahí fue el error de plaza. Porque tuvieron una oportunidad preciosa, porque ahí Peñarol fue un manojo de nervios, otra vez ir a remontar un partido, otra vez ante su gente, otra vez una deuda más, otra vez un fracaso más. Y Peñarol se lo pudo empatar. Con muy poco fútbol, con muy poco juego. Yo creo que ahí fue el quiebre del partido. De la forma que lo empata Peñarol, en el momento que lo empata, que ahí plaza no se dio cuenta que tan cerca estaba de pelear por las finales. Es que en esta clase de partidos lo que menos importa es el fútbol, cómo jugar. Hay que ganarlo sea como sea. Peñarol no había jugado bien a lo largo de todo el campeonato, no iba a jugar bien ahora. Lo que no dicen es que plaza arrancó ganando 1 a 0. Un cuadro fortalecido, pánico escénico, te aguanta el partido y se la volvés a presionar a Peñarol. ¿Te aguanta o no te aguanta? Bueno, pero no lo aguantó, no te caes. Si no todos los partidos que se van ganando, el equipo que va ganando, el que recibe un gol y se lo empatan, podemos concluir que siempre es por pánico escénico. Porque con ese criterio, me parece tan simplista, podemos... Yo quedé preocupado por el tema de la conferencia, falla la seguridad, no me explico cómo entró Donato a la conferencia de prensa, pero bueno, tenemos un tape para ver de lo que fue su paso por el estadio centenario, ¿no Donato? Sí, con dos cosas elementales. Una, antes del partido, si Peñarol era realmente el justo campeón, por supuesto, creo que ligue mal porque todos eran hinchas de Peñarol fanáticos y todos me decían que sí, que sí, que sí. Y bueno, y luego lo otro, ¿no? Lo que está en tela de juicio en la opinión pública es la acción de Suárez dejando en evidencia al cuerpo técnico. Bueno, ahí van a... Lo de Suárez lo vamos a ver más adelante. Por eso, sí, pero está dentro del mismo bloque. Hizo dos por uno y cobró un evento o dos. Y no sabe el camarógrafo que tuve. De 10, el camarógrafo. El galán maduro del equipo, me dijeron. Y ese no va, ese no va a reclamar nada porque si reclama, marcha. Muy bien, vamos a ver entonces el informe de Donato en el estadio centenario. Donato investiga para D10 el magazine deportivo por Canal U. Hoy, Peñarol, ¿es el, se puede decir, el justo ganador de este campeonato con lo mal que ha jugado? Indudablemente que sí porque llega a esta instancia decisiva por los puntos acumulados en la tabla anual y tiene una inmejorable posibilidad en este encuentro decisivo, creo yo. No, no es el justo ganador porque Plaza con un plantel más humilde, con mucho menos gasto económico, ha hecho mejor las cosas, ha logrado un mejor puntaje, pero bueno, la historia lo obliga a Peñarol a ganar hoy, a dar vuelta la página y ser campeón del campeonato. Sí, yo creo que sí, yo creo, aparte que se lo merece. Digo, vamos a poner en claro también que el trabajo que hizo Plaza es excelente en el año, pero yo creo que Peñarol se lo merece por muchas cosas más. Yo creo que es el justo ganador porque Peñarol hizo una buena apertura y después el clasura se complicó un poco, pero por algo está en la final y está definiendo hoy Peñarol. Para Peñarol es una final, para Plaza es una semifinal. Suárez, al dejar en evidencia el cuerpo técnico de Uruguay, ¿quedó bien mirado o no? Ah, es común, es común, si uno quiere jugar los partidos difíciles y lo mira el técnico, sabíamos que estábamos, vamos a decir, que Suárez estaba lesionado, pero las ganas de los uruguayos siempre los lleva a esas y esa impotencia de no poder entrar le da esa bronca y a veces tomarse esas actitudes que para mí es muy común. yo creo que no tuvo en ningún momento la posibilidad de pensar que fue un desaire o un desacuerdo con el cuerpo técnico, yo creo que él lo sabía y la impronta y el deseo de poder colaborar con sus compañeros en un momento difícil, creo que lo llevó a tomar esa determinación comprensible, creo yo, por un jugador que le ha dado mucho a Uruguay que en ese momento creía que con su inclusión podía tener un buen desempeño. Para mí es una actitud de impotencia sabiendo que él no iba a jugar, él siempre quiere estar, me parece que no estuvo bien, que ya con los problemas que él ha demostrado tener de conducta, pienso que él ya tiene que demostrar a la gente de que no, con ejemplo y pienso que eso no le juega a favor, no estuvo bien, pero bueno, también se entiende porque él siempre quiere estar, siempre quiere jugar. Totalmente, vos cuando estás dentro de un deporte, digo, de afuera lo ves de una manera, pero como estás adentro es muy diferente. Yo creo que la actitud es totalmente normal, digo, simplemente que hoy hay cámaras y te registran, pero yo creo que esas actitudes hay miles y hubieron miles en el fútbol y en cualquier deporte. de afuera lo ves, de afuera lo ves, que tal, que tal, primero felicitarlo, primero felicitarlo por el campeonato uruguayo y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿sigue en Peñarol? ¿no? ¿tiene que replantearse su postura que más o menos dejó entrever que había que reunirse con los dirigentes y ver todo? ¿o este triunfo lo hace decir, bueno, voy a seguir intentando por mis medios? Era un año muy importante para la institución porque podíamos darle al club el título número 50, un año donde se termina construyendo el estadio, cosas realmente muy importantes y no podíamos fallar, ¿no? Más allá de que fue un semestre complicado porque, la verdad, no fue muy fácil, pudimos terminar de la mejor manera. A partir de ahora yo tengo contrato hasta diciembre, yo lo manifesté y fue muy claro que si ya no salía campeón de Uruguay yo me iba porque entiendo que para poder mantenerte un equipo grande no hay otra opción que ser campeón y bueno, lo logramos, como dije, yo siempre estoy agradecido a Peñarol, a los dirigentes cuando me fueron a buscar en las dos oportunidades que estuve al frente del equipo y también saben que conmigo no hay ningún compromiso, o sea que si es por mí voy a continuar. Lógicamente que hablaremos con los dirigentes, tendremos que hacer una evaluación de lo que fue el semestre, que se hizo bien, que se hizo mal, creo que hay muchas cosas que tenemos que replantear y lógicamente que si ellos están de acuerdo, están conformes con lo que hemos hecho, seguiremos. Muy bien, muy interesante, como siempre, ¿no? El informe Donato Investiga, ¿qué le pareció, Fregoz, si usted que siempre es muy crítico de nuestro compañero? Espectacular, ¿cómo le hace creer a la gente que sabe de fútbol, Donato? Decirlo mejor. Un saludito al Teco Arias, gran amigo, al Colorado, a Omar Gutiérrez, que de madrugada se desvela y mira nuestro programa también. ¿Cómo hace que el programa va a estar en todos lados? Yo no sé cómo hace popular televisión también, yo no sabía. ¿Cómo hace para desvelarse tan popular? El saludo grande para el Teco que arrancó con su programa aquí en Canal U los sábados por la mañana, así que el saludo grande para el Teco Arias que la rompe también en la radio. Vamos a hablar de la selección uruguaya, ustedes lo decían en el informe ahí preguntándole a sus entrevistados sobre el tema Suárez, ¿no? ¿Qué le pasó? Algo que se habló mucho, ¿no? Sí, Luis Suárez, ¿usted cómo lo vio, Florencia? Y la verdad que se notaba que quería entrar. Mi pregunta es, ¿él sabía que no estaba habilitado para jugar? Él dijo en la conferencia que sí, que estaba habilitado. Vamos a decir la verdad, vamos a dejar de venderle humo a la gente. Todos sabemos que es un jugador de elite, que es el mejor jugador uruguayo, pero también sabemos que le patina el embriague, que no le llega agua al tanque. Y eso es claro, cuando se lo avisen a él, ahí entonces van a entender. Él sabía que no podía entrar, que no estaba en la lista y que físicamente no podía entrar. ¿Qué hizo? La locura que hace siempre. Ahora, está bárbaro, le vamos a perdonar todo, porque lo mismo pasó con el Polilla da Silva, que bueno, como ahora salió campeón. Yo le pregunté a varios jugadores de fútbol al cual está el compañero Trasante, a ver si en esa época o en la época antes vos le metías la pesada del retorténico o te mandabas. Yo creo que en la época de antes eso no ocurría. ¿Y usted que fue en Penitencia Suárez, usted no lo cita más en la selección? ¿Qué hace? No, porque tampoco nos vamos a quemar con la gente. Pero también vamos a decir porque todo el mundo dice salió de él salir a decir en la conferencia. Dijeron, vos no dejaste pegado. Salía a decir de que la culpa es tuya. Así de cortito. Quiero rescatar de este tema el aspecto de fondo que para mí es el más positivo de todos. Me encanta tener jugadores como Suárez que más allá de las condiciones físicas en las que estén siempre quieren jugar y aportar para la selección. Sí, pero hay una cosa, Pipa, hay una cosa que en situaciones y situaciones son repetitivas en distintos aspectos. Vos no te olvides que a todo jugador le gusta estar en la cancha y todo lo demás, pero también es cierto de que detrás de ese jugador no solo hay un cuerpo técnico, no solo hay jugadores y compañeros, sino también hay un país. Y lo están las cámaras, lo siguieron, la televisión mexicana lo siguió todo el partido a Suárez. Lo mismo que hicieron con Messi lo hicieron con Suárez. Lo hicieron con... ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que además de todo, de una altura futbolística y el equipo que está y lo que ha ganado y obviamente todo lo demás. Pero tenemos que tener cierto recado para ser top no solo haciendo goles. Pero es Suárez. Estoy de acuerdo. Hay que tomarlo, dejarlo, es así. No va a cambiar la hora. ¿Se le perdona todo a Suárez? ¿Se le perdona todo? No, pero claro. No tiene por qué dejar pasar todo. ¿Qué querés hacer? No, es que no podemos hacer nada. Porque el maestro no tiene la autoridad suficiente posible. ¿Sabés qué? No te pongo. Otro técnico lo pone. El otro día lo pone. Bea Suárez calentando, haciendo de manes, lo pone. Lo pone en el formulario. Bueno, le falta autoridad al maestro. ¿Cómo no va a faltar la autoridad al maestro? El maestro es un... El maestro es... Nosotros tenemos que ver... ¿Promoción acá al maestro o no? No. Entonces no tiene autoridad al maestro. Se lo digo acá. Me hubiera avisado antes. No tiene autoridad porque ya no puede caminar el maestro. Díganlo. Pero ¿y qué tiene que ver en algunas cosas puedo seguir la línea de Donato? Pero que vos sos el juez. Me parece. Vos sos el juez. No, pero me parece que para un entrenador que trabaja en la cancha, que vos determinadas condiciones físicas debes de tener... ¿Qué le va a pegar la pelota al maestro? No, pero hay una indicación táctica. Hay una puntualización en el momento de un ejercicio. Hasta te diría que una persona que está hasta excedida de peso... ¿Vos lo decís por PUA? Y Víctor en su momento estaba un poquito pasado. Pero mirá que tengo que cabecear en aquel partido con Carlos. Yo no sé si el maestro estando bien... No es un tema menor, no es un tema menor. Pero ¿qué tanto trabajo en campo hacía? Él tiene un cuerpo técnico que... Nunca se familiariza mucho con la pelota en los entrenamientos. Por eso, más allá de que pudiera estar mejor físicamente de lo que está ahora. Y voy a decir una cosa que no parte de una base informativa sino de mi intuición. Que quizás sea escasa pero la voy a utilizar en este momento. Me parece que le estamos dando mucho más importancia a nosotros mediáticamente en general en el periodismo al tema de Suárez del que le dan en el entorno de la selección y en el cuerpo técnico. Yo no sé si Tavares está tan preocupado por esos, según manifestó el propio Suárez, 38 puñetazos que le dio al acrílico del banco suplente. No sé si es un tema que genera cierta preocupación. Pero que si a ver 38 le queda la mano así. Bueno, o es un tema que estamos hablando nosotros simplemente para agrandar un poquito más el tema que quizás no fue tal. Muy bien, tengo que hacer la pausa luego seguimos hablando de Suárez de la Copa América Central. A mí me van a rajar, me van a rajar, pero hablen de la vergüenza que nos hizo pasar la selección uruguaya con Tavares y el supermordedor Suárez y pegador ahora de 38 patanos. ¿En dónde? Afuera nos tenemos que venir. No lo quiero ver festejando en Rusia, usted. Yo no sé si voy a estar. Ni un gol más de Suárez tampoco festeje. ¿A qué? Me voy y si el domingo, el martes quiero venir, vengo y si no, no vengo. Traga caramelo, por favor. Muy bien, tenemos que hacer la pausa. Ya venimos con más de 10 y seguimos hablando de lo que dejó la selección nacional en la Copa América Centenario. Puro el sentimiento, puro el agua que siempre acompaña. Vamos arriba a Uruguay. Nativa, agua mineral de la Sierra de las Ánimas y el agua de la Celeste. Ahora es el momento para descubrir la fórmula para equipar con más opciones siempre para elegir ver y comprar imaginar más de más que de más busques lo que buscas siempre hay más hay más Daniel Hogar Máxima Variedad Siempre Maldonado Centro ¿Cómo les va? ¿Pueden juntarse acá en este patio como las últimas 50 veces que se vieron? ¿O pueden ir a un lugar nuevo a este parque, por ejemplo? ¿O bueno, pueden quedarse acá? ¿O pueden ir al parque encontrar un teléfono y una billetera tirada a llamar al dueño para avisarle y que ese gran acto de bondad inspire a una escritora que justo estaba ahí? ¿O bueno, pueden quedarse acá? ¿O ir al parque que esta señora escribe un libro con todos ustedes como protagonistas y termine siendo un éxito mundial traducido a más de 100 idiomas? ¿O se pueden quedar acá? ¿O que además un director de Hollywood termina siendo la película y ganen un Oscar? Es así, no sé, amáquense, discútanlo, ustedes ven. Cuando haces cosas nuevas la vida te recompensa. Bajate la aplicación Algo Nuevo y recibe en tu teléfono cientos de planes nuevos para hacer con tus amigos. Enterate de eventos de los que no tenías ni idea. Creá los tuyos, dan un montón de beneficios. Dejá de hacer lo mismo de siempre. Si hay amigos, siempre hay algo nuevo para hacer. Disponible en Google Play y próximamente en App Store. Pilsen, alma de amigos. Y a ti te responsablemente. Cosas que pasan en la familia Vera. Una familia tipo. Tipo la mía, tipo la tuya. Rojo patea. Rojo patea. Haz un paso. Está, no, la robaron. Corré, corre. Talalo. Pero para el otro lado. Talalo. ¿Por qué amarilla? Papá. Rojo patea. Rojo patea. ¿Seguí practicando? Bueno, bueno, volvé. Sí, 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 yo vuelvo. Volvé. Rojo patea. Me estoy agarrando la mano. ¿Con cuál estoy pateando yo que no puedo? Rojo patea. El rojo. Red baton, Gunther. Ahí va, pegale. Behind you. Ven, ven. Agarrá. Es un amigo online de Gunther 21 de Alemania. Behind you. Te lleva. Hacéle la gambeta. Make the gambel. No, Lee Gunther. ¿Quién es el alcohol? ¡El alcohol! Mira, es diversión para todos. Toda la velocidad para disfrutar en tu nueva laptop o consola conectada con Vera en tu hogar. Antel. Avanzamos juntos. Cuando un ser querido se enferma, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que es ausentarnos de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM. Para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Porque solo la empresa líder en cuidados tiene más de 2.400 funcionarios a tu disposición. Sobran las razones para tener SECOM. Primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Informate por el 0800-4584. ¿Quién dijo que 20 años no es nada? En 20 años ayudamos a construir el futuro de mucha gente. Algunos perseguían un sueño. Otros confiaron sus primeras inversiones. Muchos consolidaron su futuro. Con todos nos comprometimos y contribuimos al desarrollo local. Brindando garantía de buenos negocios. Inmobiliaria Gabriel Conde. 20 años en crecimiento. Cuando las lámparas de bajo consumo se queman requieren de un adecuado tratamiento. No las tires a la basura. Sepáralas y llévalas a los contenedores junto a lámparas de UTE en los locales Habitab y Red Pagos. Con esto contribuís a un medio ambiente sustentable. UTE la energía que nos une. Seguimos con más de 10 ya llegamos al último bloque pero tenemos mucho más para hablar todavía de lo que fue la participación de Uruguay en la Copa América Centenario. Sí, voy a comentarte y le pido que me muestre ahí la tapa de Mundo Basket. Ahí está. Un café con el oso Oshimani ex capitán de la selección uruguaya actual defensor valga la redundancia de Defensor Sporting una revista impecable indudablemente en todos los kioscos del Uruguay sale todos los jueves a solo 100 pesos también por sucripción el oso Oshimani y bueno y adentro es muy bueno todo el material periodístico que tiene esta revista Mundo Basket. ¿Cómo viene Mundo Basket de tarde? Viene bien ahora estamos posiblemente incursionando también en el interior de nuestro país donde yo siempre digo el tema de John Manuel Serrat en el sur también existe y acá nos olvidamos muchas veces del interior como primer siempre él está para la Eurocopa y yo estoy para Plaza Colonia con el amigo Trazante y bueno ¿qué va a ser? por ahí le pregunta ¿quién salió campeón de la segunda división profesional? no sabe pero los resultados de la Eurocopa Miguel va al Madison Square Garden y vetarte al Zupici claro no tengo duda y le voy a aclarar una cosa orgulloso de ser coloniense y de poder ir al Zupici y orgulloso de que mi equipo Peñarol haya jugado la final con un equipo de mi departamento así que quede claro y que haya ganado Peñarol también eso para lo que decían que de tarde era muy personalista nada que ver equipo abierto que piensa lo demás mi Peñarol y mi Plaza Colonia todo somos iguales yo estoy con metarte somos de Colonia somos de Peñarol menos de Uruguay no, no, no ahí no estoy con tu asante Julio ¿qué pasa? Juan Lacase no está en Uruguay y el Seúl ya no juega la selección estamos ahí ¿qué pasa con la selección? ¿por qué no juegas con Uruguay? hubo poco finis entre usted y la selección como votan más en esta Copa Media yo sigo enojado y también me enojé ahora con Donato lo que estaba diciendo de Suárez esas actitudes son normales dentro del fútbol de los uruguayos porque queremos jugar pero que sean normales no que sean aceptables ¿no? ¿Odulio? sí, sí son aceptables son aceptables porque me imaginas que todos saben lo mismo mucha televisión entonces el periodismo es lo que quieren vender todos esos productos pero Suárez sabe también que lo están siguiendo y que creo que el mayor problema que hoy tiene Tabárez es los otros días yo dije algo del Palito Pereira ¿no? lo sacó y puso a un zaguero como lateral izquierdo Silva Gastón Silva la verdad inentendible inentendible el cambio pero yo pensaba no hay muchos laterales ha sido un drama el fútbol uruguayo ¿qué lateral izquierdo hay que vos digas? si no podemos encontrar Fabián en todos los jugadores del fútbol porque está todo habilitado para que los cite si no podemos encontrar un lateral zurdo o derecho también porque la verdad no tenemos llegada por ninguna de las dos bandas ¿no? pero estamos yo los otros días le caí mucho a palito sobre todo en la parte técnica y acá me dijeron que no que la verdad bueno a tal punto que Tabárez vio algo en el que no le convenció para que el segundo partido lo cambiara hizo cuatro cambios que de los cuatro no rindió tampoco ninguno en el partido último yo creo que ese es el problema o la mayor preocupación que puede estar teniendo el cuerpo técnico ¿no? más allá de lo que pasó en el partido de anoche frente a Jamaica tengamos en cuenta lo que ocurrió en los dos partidos donde Uruguay tenía chance que fueron los verdaderamente importantes y en esos la imagen que demostró la selección creo que se resume en una jugada que fue en el último encuentro frente a Venezuela córner tirado a favor de Uruguay va Muslera a buscar el cabezazo para encontrar el empate salvador y el córner es lanzado antes de que Muslera llegue al área en la recarga casi Venezuela vuelve a ser un gol de la mitad de la cancha porque digamos que el gol que hizo Rondón no fue de la mitad de la cancha pero fue generado por un excelente tiro de guerra esa imagen fue en esa jugada la que demostró Uruguay a lo largo de toda la copa y si bien podemos coincidir en algo de lo que dice Jorge sobre todo en que muchas veces le falta generación a la selección y que no se han encontrado por ahí los circuitos importantes y fundamentales como para generar fútbol sobre el largo contrario una cosa que me preocupó es el sistema defensivo en esta copa porque si algo tiene Uruguay es que ha sido un equipo muy sólido permanentemente y no se vio esa solidez en este torneo todavía extrañamos mucho al Forlán del 2010 no ha podido superar Uruguay la ausencia de un Forlán más allá de generador de fútbol era el hombre de buen pie el hombre de buenos cambios de frente a mi criterio todavía no ha podido encontrar un jugador como ahí está el gol de Venezuela de Rondón mucho mérito del que vea adelantado a Muslera y se la quiere tocar es una atajada de Muslera totalmente cómo llega Muslera a la aparición ahora habrá pateado al arco le habrá querido cambiar de frente para mí lo había adelantado para mí lo había adelantado yo le he visto la pinta de que quiso hacer un cambio y le salió al arco y no la atajó ahí de Muslera define mal porque no define bien porque si no va bien Muslera porque le pega sobre pique seguro no hay que olvidarse que a Uruguay le faltó el Suárez de la defensa que es Cáceres que puede jugar el zaguero el lateral pero también le viene faltando la eliminatoria pero yo le digo ustedes están hablando hablan mucho pero Uruguay no jugó a nada a nada y en un grupo que está México estamos buscando precisos yo creo que además estamos buscando poca precisión cuando Uruguay no jugó a nada esto es un juego hay que jugarlo y Uruguay no juega lo mismo que yo dije cuando pasaba a Polilla Peñarón no jugaba en fútbol y esto es un juego de fútbol no es un pelotazo 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 Uruguay le ha costado no históricamente le ha costado a Uruguay jugar nunca fue protagonista Uruguay nunca tuvo la pelota pero antes la época no está nosotros jugamos como punteros pero es un desorden pero dejá la época tuya eso fue antes de Cristo los Uruguay no lo venía con los punteros eso fue antes de Cristo es la única manera que siempre salimos campeones pero no hay desborde ni por los laterales ni por nada ni por los volantes no hay desborde que vení con punteros o sea por qué no me hablás de Gía a mí me gusta no a mí me gusta que hablábamos todos el grupo que nos había tocado y la verdad veíamos un grupo después obviamente la realidad nos demostró otra cara sinceramente me ha ido a Inglaterra y a Italia no pasamos no pasamos de un grupito eso es lo más preocupante Uruguay parecía nacional Uruguay parecía nacional ya saben campeones campeones de Libertadores y después agarró Boca y ya fue una pregunta agarró Venezuela y lo tiró por favor una pregunta como es jugador pero no yendo al pasado digamos sino como jugador vos habiendo tenido vivencias de adentro de la cancha que el director técnico esté hablando en los días anteriores que si pierde no pasa nada que su objetivo es las zonas eliminatorias de Rusia 2018 ¿cómo entra a jugar le quita un poco de presión a los jugadores ¿cómo entra a jugar? ¿entra a jugar para mí? ¿para qué fuiste a jugar? vamos a jugar no sé para mí mentalmente hay algo que ahí no es otra motivación guardatelo no se lo digas o si lo pensás no lo digas antes del partido cuando Uruguay tiene que ganar o ganar sacá la cuenta de todo lo que le sale a Uruguay el viaje y toda la estadía que tiene que estar en el mundo o sea toda esa plata que gastaron si van ahí con esa mentalidad con toda esa mentalidad ¿para qué? ¿para qué gastar ese dinero cuando en el fútbol uruguayo lo precisamos? o si no también pero si no tenés que ir porque te quedas la cuenta y te quieras jugar hacés un plan B y vas con jugadores como cuando fuimos en el 87 nosotros con jugadores acá del medio uruguayo no se pasa si te presentás nada más pero ¿para qué vas a gastar todo esa plata? si la cabeza de grupo ya te está tirando esa línea la verdad no lo dejas mucho de acá del medio muy bien y yo creo que lo último de lo suyo disculpa Fabián cierre el programa usted creo que a lo que apuntaba Tavares con esas declaraciones previas incluso al viaje de la Copa América no sé si era tanto la importancia deportiva que tenía la Copa o a cómo fue concebido este torneo que fue hecho por empresarios televisivos en un medio muy importante como el estadounidense y con dirigentes que están casi todos presos que fueron los que armaron este torneo y sabemos por qué se hizo por un negocio económico no por un aspecto deportivo se hizo por un negocio económico este torneo yo creo que se refería más a eso Tavares y también hablaba deportivamente de la incomodidad que provoca a esta altura del año tener que jugar un torneo cuando por ahí se tendría que estar pensando en las victorias pero el error Pipa porque esta misma copa te podía haber ahora que nosotros nos jactamos que somos los más ganadores de América te podía haber dado una copa más porque se va a contabilizar como una copa América se contabiliza no estoy seguro para mí que sí que se equivoca pero digamos que Uruguay no perdió por esas declaraciones porque los jugadores entraron más light a jugar los partidos nunca vi un Uruguay nunca vi un Uruguay con tanto desorden sí que juguemos mal pero con tanto desorden desorden táctico era una cosa era palpable hasta un niño de tres años te digo más Roland el flojo partido que hizo el partido contra México después es el 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 mercado otra vez entonces vos decís ni siquiera probó a otros jugadores la verdad es llamativo lo que me preocupa de esta copa América que fuimos con la aventura de Suárez con otros comentarios que hay es que estamos primero en el eliminatorio que no lleguemos a clasificar ojo que en la próxima fecha que es con Argentina y Paraguay podemos pasar de primero a sexto en esta copa América en esta copa América hubieron muchos problemas entre los dirigentes y los jugadores se quisieron minimizar hubieron muchas cosas y eso contra todos los grupos y ojo con Uruguay si vamos a clasificar la eliminatoria es cierto no sabía no sabía claro incluso algunos jugadores bueno uno no tiene la no estuvo ahí esto para desmentirlo es un segundo pero se comenta de que algunos jugadores no increpado pero si molesto por el tema de que no lo han defendido y no defienden no defienden el equipo a Uruguay como debe ser ante las autoridades competentes que ya viene con la copa América en Chile con todo lo que sucedió con Cabán Cabán y Cabárez es un tema que viene de larga data que no se corte la armonía que hay en el grupo es lo mejor que tiene Uruguay nos tenemos que ir estamos prácticamente en el cierre no sé si alguno tiene algún saludo yo no saludo a nadie yo sí tengo un saludo para mi amigo Sergio Macías que muy pronto va a estar aquí en Uruguay seguramente lo vamos a estar viendo por aquí él está en Argentina y seguramente nos está viendo porque todos hombres saludo a usted vetarte y bueno ¿qué quiere? para eso voy a saludar como siempre a la cicleta que Peñarón debutó en ciclismo Peñarón con Dama donde estuvimos en el tercer puesto en primera en Juvenile Segundo Juvenile Dama Peñarón tiene ciclismo de mujer ¿y nos ve alguno de todos esos que usted saluda martes tras martes o no ve nadie? lo vemos ¿sí? ah bueno por lo menos están ahí su mamá su mamá lo ven en tu cuadro y se preocupa se preocupa a Margarita cuando me sacan de acá aparte por donato lo cambian bueno tremendo a todos los colegas que cruzamos probablemente las canchas y son muchos los que miran el programa nos vamos el reencuentro será el martes 21 y 30 horas aquí en la pantalla de Canal U para hablar siempre de lo que deja nuestro querido fútbol uruguayo que tengan una muy linda semana que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.